No se pierda este martes en 1 más 1 la participación de Matías Bosch, quien es presidente de la Fundación Juan Bosch. Además tenemos noticias, deportes, análisis y mucho más. 1 más 1, principio y fin de la comunicación. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Por Teleantillas, eres tú.